Hay alguien que va a dialogar con vos, si vos lo permitís. ¿Qué tal? Buenas noches. Ese no es Miguel Ángel Pichetto, es grabó y disfrazado. Habría que agradecerle a Mauricio y a Juliana por la invitación, por el asado. En un momento del asado, Cayetana Álvarez de Toledo se puso a hablar peste de Perón y yo. Me sentí un poco incómodo. Está bien lo que está diciendo. Está informado. ¿Y qué le dije, Cayetana? Le dije, Cayetana, el general se murió en el 74, dejémoslo en paz. Pero en realidad esa no fue la charla con Cayetana, pero de una mujer inteligente. Juguemos, esto es imaginación. ¿Tampoco...? No, está bien, está bien. Bueno. Estuvo cerca, estuvo cerca. ¿Tampoco...? Bueno, la gente necesita un poco de fantasía, si no, bueno. Exactamente. ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias que vos encontrás con este Miguel? Imita bien, es un buen imitador. Absolutamente, es un buen imitador, sí. Bueno, gracias, Migueles.